Hola que tal amigas, hoy les mostraré como hacer estas lindas bolsas para regalo de Frozen. El material que necesitamos es una hoja iris en color azul, stickers de Frozen, pegamento en barra, perforador de agujeros, tijeras, regla, cinta adhesiva para decorar, pegamento caliente, un lapicero y cordón para el asa. Estoy usando una hoja que mide 28 x 21.5 cm y esta hoja la voy a doblar de esta manera. Ahora le pongo el pegamento en barra y mido 5 cm para formar la base de la bolsa. Ahora hago los siguientes dobleces. ¡Suscríbete al canal! Le ponemos pegamento y ya tengo la base. Ahora doblo de esta forma para los dos lados. ¡Suscríbete al canal! Voy a jalar esta pestaña hacia abajo y mido 2 cm a partir de esta línea y los marco. Ahora en la parte superior de la bolsa mido 3 cm y los vuelvo a marcar. Enseguida, pego cinta adhesiva sobre las líneas que dibujé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y le pegamos el sticker de él. Ahora desdoblamos la pestaña que habíamos bajado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y formamos la bolsita de papel. ¡Suscríbete al canal! 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 caliente y amarramos. Y ya tendremos así nuestra asa. Y así es como quedan nuestras bolsitas. Espero que les hayan gustado y hasta pronto. Gracias por ver el video.